Hoy la noche se acaba, tú desnudas en mi cama Anoche te soñé y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien con tu nega apretada Pero es hora de quitarlo, hey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar los toques, Dios diga, hey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga El huracán está Ricky Martin quiere verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real pero él te miente De ser real, de ser real hasta la muerte, yeah Porque ese jebo tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos Baby hoy la noche es de nosotros Y ese tontito en mi boca está chicoso Que nos perdone la vida en Jesucristo Fue que yo te vi me tropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Y eso me mueve, él no se va a atrapar la rin con Margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lambarte, esto va a tu parte Volándote al oído, grosería Tu amor es del pero en el censo tú eres mía, yeah, yeah Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar los toques, Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingarnos que este lundo te pa' olvidar Queremos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebotados Y tú ya en vayas calla, yo lo he notado El gato tuyo siempre coge esto prestado Y a cuarenta mil pies en el jet trepao Eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper Y te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Envíame el location y espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dejar hasta que Dios diga Ey, brr, real, 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 yeah Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby, yeah, yeah Chris Jedi Gaby Muse Mira, dime, Nino Yeah, yeah Dulce como Candy Yeah, yeah Los reyes y los dioses, oíste Brr, 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 brr Min화 y lacroyú weekend Real hasta la muerte Brr, brr, brr weyeme, Fray ряд Ceo, brr, 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 brr Brr, 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 brr Ceo, brr, brr Brr, 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 brr B Fiona Brr, 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 brr Gracias por ver el video.